El MED de la Juventud, que es el MED Internacional de la Juventud, nos convoca a poner atención a los jóvenes en un montón de cosas. Hace poco en Río Cuarto realizamos un foro de participación juvenil con la convocatoria de los cuatro departamentos sur de Córdoba, donde estuvimos compartiendo algunas visiones con los jóvenes de cómo ven la realidad en cada una de sus localidades, expresando algunas propuestas y diagnósticos. Estamos realizando actividades a través del programa Banco del Tiempo, que significa recuperar o reacondicionar algunos centros comunitarios, centros de jubilados, plazas, es decir, ayudar a los jóvenes que hacen voluntariado social con recursos de la agencia. En la oportunidad de hoy, junto con la Universidad Nacional de Río Cuarto y la subsecretaria de Juventud del municipio de Río Cuarto, queríamos sumarnos a estas previas a la jornada de Puertas Abiertas que realiza nuestra Universidad Nacional, tratando de generar una herramienta para que los jóvenes tengan algunos elementos a la hora de decidir qué carrera estudiar y, sobre todo, qué decisión tomar en un futuro cercano. ¿Cuáles son algunas de las actividades en las que están trabajando en conjunto con la Universidad, además de este evento en particular? Bueno, estamos en este momento justamente en conversaciones para incorporarnos a la Universidad Barrial, que nos parece una iniciativa por demás interesante e importante en esta idea de que la Universidad se traslade a los barrios, al territorio y lleve todo tipo de capacitaciones, sean laborales o de otro tipo, a los barrios y a los jóvenes y nos estamos sumando como Gobierno de Córdoba a esas actividades. Estamos también poniendo en marcha, para el mes que viene, en octubre principalmente, la misma jornada de Puertas Abiertas, o un tipo de jornada de Puertas Abiertas, pero en los barrios también. ¿Por qué? Porque creemos que las jornadas de Puertas Abiertas que se realizan en la Universidad son muy importantes para los jóvenes, pero las aprovechan principalmente los jóvenes que están en los últimos años de secundario y que ya tienen básicamente las condiciones de vida para estudiar. Pero creemos que en los barrios, y sobre todo en los más humiles, es necesario ajustar otro tipo de condiciones, individuales y familiares, que le van a permitir a los jóvenes estudiar.